Hola, mi nombre es Carlos Lucena y voy a ser vuestro profesor en el curso Pruebas de rendimiento sobre aplicaciones web con Lowrunner. Me dedico al testing técnico, automatización de pruebas funcionales, pruebas de seguridad y sobre todo pruebas de rendimiento, que es en lo que he centrado más mi carrera en los últimos cinco años, especialmente en Lowrunner. Podéis encontrarme en mi linkedin que está en el siguiente enlace. Y sin más vamos a conocer los requisitos previos que debéis cumplir para realizar este curso. Necesitáis ciertos conocimientos en programación. Tampoco hace falta a nivel muy experto, pero sí, aunque la herramienta va a permitir grabar los scripts de forma digamos funcional, pero se van a generar el código en lenguaje C de forma nativa Lowrunner. Utiliza el lenguaje C, entonces va a partir de la de la grabación que hagamos y van a crear scripts en código C. Entonces necesitamos tanto tener unas nociones de programación como también unas nociones de código, o sea, del lenguaje C. Y aparte de eso, este curso está orientado a pruebas sobre aplicaciones web, con lo cual también necesitamos ciertos conocimientos sobre el protocolo HTTP. ¿Vale? Cómo funciona el flujo de peticiones, respuestas y demás. El contenido del curso, pues va a estar estructurado en cuatro secciones o temas. En los dos primeros de ellos vamos a ver cómo desarrollar scripts de rendimiento. ¿Vale? En la tercera de las secciones vamos a ver cómo ejecutar estos scripts. Vamos a ejecutar pruebas utilizando estos scripts que hemos desarrollado en las dos primeras secciones. Y en la última vamos a analizar los resultados obtenidos en estas ejecuciones de pruebas. Los objetivos de este curso, principalmente, vamos a aprender a desarrollar scripts de rendimiento. ¿Vale? Una vez tengamos desarrollados estos scripts de rendimiento, pues vamos a ejecutar pruebas de rendimiento y con los resultados de estas pruebas vamos a realizar el análisis. ¿Vale? ¿Por qué es importante e interesante este curso? El perfil de ingeniero de rendimiento, aunque no es el más demandado en el mercado, pero sí es muy escaso, con lo cual está muy cotizado. ¿Vale? Por experiencia sé que es muy difícil encontrar a una persona que maneje bien este tipo de tecnología. Sin embargo, este tipo de pruebas de rendimiento son vitales para cualquier organización con un producto de software importante que reciba una carga alta de usuarios y requiera estar en correcto funcionamiento bajo ese nivel de trabajo. Si queréis aprender más sobre lowrunner, pues podéis realizar el curso haciendo clic en el siguiente enlace.